y lo hace pero no tan rico como eso como le decía verdad este estuvimos a punto de no realizar el viejo viaje a ecuador porque el bien que estaba demasiado peligroso que quiera muy arriesgado resulta de qué como no se pudieron a cambiar los planes porque ya estaban comprando los vuelos y era perder más de mil dólares en los seis vuelos perder perder ya perder y gastar más aún entonces dije yo no al final a nosotros vivíamos en un país más inseguro que lo que pueda estar allá y yo me recuerdo que estaba en la oficina que le mencioné de ese vuelo pensando me dijo que seguir porque estaba buscando otros vuelos porque vaya entonces este chivo va decidimos realizar el viaje ecuador siempre porque estaba muy difícil hacer cambio en mucho gasto y perder dinero que ya se había gastado entonces no fuimos ecuador sin conocer nada sin tener mucho idea de lo que íbamos pero la impresión al menos en los lugares que nosotros 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 anduvimos que fue quito baño ambato baños años de agua santa cuenca más que todo no estuvimos estuvimos prácticamente estuvimos nomás en las montañas nos movimos nos movimos a nomás en las montañas en baños y al final lo que quiero decir es que el clima espectacular perfecto los paisajes lindísimo hermoso la vegetación hermosa bien verde la fauna rico las llamas el volcán puntudos el clima lluvioso y arriba con frío y ya me moría en realidad la comida incluyendo el guis muy rico el trato el trato del ecuatoriano claro perfecto el trato en los restaurantes comedores lo que fuera los desayunos que no echábamos en realidad en realidad en realidad si la verdad que uno yo podría decir que uno de los viajes más un archivo que hemos tenido porque baja barato barato baratitisisísimo pero elegimos con ayuda porque yo sabía que no lo íbamos a alcanzar a comer de 12 dólares pero un plato sabio y nombre vamos carne de todo clase de carne le metían ahí 12 dólares entonces 6 y 6 una carne que agua así mira de alguna no de esos platos ya no estoy buscando pero se acuerda aquí como nos atendieron se acuerda como nos atendieron vieron como nos atendieron mire qué hermosura hasta las brujas pensamos que habíamos dejado aquí pero allá andaba con nosotros también en la verdad que estuvo chiquísimo mire cómo la pasamos ya van a ver mire cómo la pasamos mire miren mire vete bien los nectes pues mire miren esta hamburguesa por ejemplo tres dólares mire tres dólares pero estaba rica ni siquiera me cabía en la boca que me dieron tripa de no sé qué pero la pura en resumen hemos vivido unas aventuras pero mire anduvimos en cascadas tirándonos de lo alto mire no mamá mire 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 y se ve que la tenían amarrado con la mira mira solo fíjate y eso yo mire 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 el diablo vaya entonces este tipo de aventura ese chugar mire algo en ecuador de que en ecuador ha sido uno de los países que para ir a conocer y hacer turismo es valioso ¿se acuerda que pasábamos de un lugar así, de una tiendita como tipo para que los bichos no, no es Ataco ¿a dónde vos? o sea, que íbamos, ¿se acuerda que andábamos caminando a la orilla de la calle? y tanta gente, en los baños era, tanta gente movida y en el parque y tiendita tiendita, tiendita de comida pero barato o sea, que la gente estaba así todo el tiempo o sea, que la gente estaba así todo el tiempo o sea, que la gente estaba así todo el tiempo o sea, que el país anduvo este viaje anduvo perdida que entiendan el lugar que se puede para que el lugar, cual lugar puede al final cual pues pero a cual lugar lo comparas aquí no hay un lugar para ah, ok, no hay lugar entonces, miren hicimos, por ejemplo, una aventura después de tirarnos del segundo puente de San Francisco de más de 100 metros de altura casi 200 hicimos, hicimos una aventura que consistía en descender cuatro cascadas y te llevan con seguridad o sea, que trajes te dan el vestuario, casco toda la seguridad un guía y todo y por 20 dólares por persona dura como dos horas quizás el tramo ese pero sí, en Cancún puede andar por 80, 100 dólares por persona o más la lancha aquella que ni gracia tenía 70 dólares ajá, cierto, cierto entonces todo la verdad que la comida barata para los lugares donde uno entra a hacer la actividad de barato los miradores baratos la jala si vas a una tienda todo barato si vas al supermercado barato la gasolinera barato todo barato todo la verdad que a comparación a comparación de zapadó y otro lugar de andar mojido también donde fuimos donde supuestamente se grabó la película del depredador y no 40 dólares para esto por persona solo por andar y eso no era nada allá en Vallarta y como 8, 9, 10 y este y y y y ya se me olvidó el que iba a decir pero la verdad que que es más barato que aquí no, también es la cosa de los duendes que cosa que sí me gustó también a mí bien barato ¿cuánto le costó? como 3 dólares por persona y un tú así de los duendes ah, otra cosa que es barato también el alojamiento imagínense que en el hotel donde donde nos quedábamos digamos como como centro de allí nos movíamos por un lado para otro me costó éramos 8 con los dos suscriptores que anduvieron con nosotros y me costó por persona 15 dólares por 24 horas imagínense 15 dólares por 24 horas y estaba bonito y una cama cada uno y mire aparte de eso que valía 15 dólares por persona incluía el desayuno imagínense y no incluye el desayuno y 8 menos ahí a comer va uno pero no incluye el desayuno pero pero no la verdad que baratísimo para ir a conocer para hacer turismo muy recomendado la verdad recomendadísimo no pero nosotros pensamos que era digamos o sea que iba a ser así de barato pero así bajero